Preferencias En nuestra existencia de virus, en nuestra ignorancia de universo, todos podemos anochecer o amanecer. Es cuestión de preferencias. Todos amamos para lastimar, achando colores de regalos lucientes, destilando pétalos para adivinar, criando mejoras, independientes pero libres, podemos peligrar. Todos pagamos para matar, raspando nuestras noches más libres, enviciados del néctar de pieles en aparejos, tomando océanos, manejando perdidos, teniendo fuera del vitral y deseando el reflejo. Todos callamos para vivir, sin preguntarnos hasta entendernos, sin nanas por desafinar cunas, creciendo sin llorar, lastimándonos, besándonos libres, sin saber de sexo. Y lo único coherente, es que todos huimos para escapar de todo. Es que todos huimos para escapar de todo.